Estas son las ofertas que tiene Superista Deportiva para este fin de semana Con un 15% de descuento Aceitunas rellenas de pimiento De 190 gramos Con un 15% de descuento Glorias y obleas de cajeta Marca Coro Con un 10% de descuento Detergente hace regular de 6 kilogramos Con un 14% de descuento Detergente Ariel regular De 6 kilogramos Con un 7% de descuento Limpiador fabuloso Diferentes aromas Llévate dos Por solo $27.97 Superista Deportiva Apoyando su economía